hacer dos vídeos diarios vamos a hacer o vamos a intentar hacer dos partidas de estamos jugando un poquitito aquí de phantom force sí 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 vamos a una partida que estoy ciego estamos jugando ahora mismo con la scar l es un arma muy normal y está muy muy del montón estoy jugando una partida vamos a ver qué tal hace unos días que el mapa anda un poquito al aliado no sé por qué o lo que es el roblox anda bastante al aliado me estuve quejando por twitter y todo porque y entonces habló con unos cuantos suscriptores y me dijeron que era algo de un nuevo de un nuevo fondo que le pusieron al juego o algo así me habían dicho una cosa muy extraña pero vamos a hacer lo que se pueda estamos jugando así con el scar l quería asegurarme por qué no me vi no me fijé muy bien así que ay dios mío ay dios mío donde ando muerto con la glock bueno no pasa nada tenemos el punto todavía eso es correcto y le denegamos la oportunidad a ellos de subirse al podio que lo más importante vamos a ver por aquí nada por aquí whisky es que un momento de tensión no y ese está por ahí no nada y bueno chicos como les dije recuerden que este tema esta semana también salió el sitio nuevo de fortnite así que vamos a estar intercalando vídeos entre fortnite y y el roblox y adicional de comentarles cositas me acaban de me acaban de notificar los de fortnite que que fui aceptado el programa de el programa de creadores de contenido de fortnite así que ya tengo código que tengo el típico código este que tienen todos los youtubers que es para poner así que ahora bueno no así lo dicen bueno 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 facilita facilita vamos avanzando bastante bien en la partida me está gustando como se está moviendo la partida ok escuché pasos pero no lo veo todo quieto para ahí tranquilín muy bien ese brinco muerto muy buen brinco yo mo 45 de vida no está nada mal así que continuamos continuamos así que bueno también durante esta semana voy a estar grabando el el blog de este mes así que vamos a estar hablando de lo que está pasando en el canal lo que va a pasar porque tengo buenas noticias chicos y es que desde el día aquí lo vi aquí en esta esquina estoy mirando para bajos y todo el día 15 estas partidas y me gustan poner con los escritores y eso mientras vamos haciendo cosas y es importante porque el día 15 vamos a vamos a ahí está ahí está y ya no queda nadie te vea tiempo ahí está capturamos el punto perfecto me voy a cambiar un poquitín porque estoy sin vida como estaba diciendo chicos el día 15 es el último día de exámenes finales para mí lo que quiere decir eso eso quiere decir que el yomo después de eso está libre y que vamos a hacer pues el yomo quiere el yomo quiere hacer algo diferente el yomo quiere hacer algo diferente ufff el yomo quiere hacer algo diferente estos días que nunca he intentado y vamos a intentar hacer dos videos diarios vamos a hacer o vamos a intentar mejor dicho hacer dos partidas de uff la quad kill uff la quad kill del yomo vamos a intentar hacer dos videos diarios unas semanitas a ver que tal funciona para ver si lo puedo mantener y a ver como funciona se mató porque tiraría una granada a ser suicido muerto no sé no sé pero estamos terminando bastante bien la la parte esta así que vamos bastante bien me parece así que vamos a intentarlo vamos a hacer quizás una partidita de fortnite y una de roblox diaria y de vez en cuando haré dos partidas de roblox diaria así que yo creo que les va a gustar yo creo que me comenten chicos me pongo en los comentarios si les interesa si les parece una buena idea si piensan que no debería y con el asunto de los directos va a ser igual cuando acabe el quince de los exámenes finales pues acabo de una vez el trabajo así que puedo hacer más directos pero vamos a intentarlo no porque así que el internet últimamente no es el mejor del planeta el internet no es el mejor del planeta así que haremos lo que si podría haber sacado la pistola me hacía un me hacía ahí un un tru tru tiramos esto porque vi un montón de enemigos así que te lo garantizo que van a venir al punto estamos muertos 40 de vida muy bien sobreviviendo y reventando vamos allá a ver a ver a ver a ver a ver ha de venir por aquí en algún lugar así que cuidadito acabo de ver muerto muerto perfecto ok nadie en el punto todavía bien eso siempre es bueno enemigo arriba muerto donde demonios nos están disparando de acá atrás no por el otro lado por el otro lado nos capturaron el punto en serio a ver si si tengo puntería oh que granada acá chicos verificar la esquina de aquí no no hay nada de capturamos juntos uy voy en esa la doble kill desde el punto no 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 corre 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 recarga el arma aquí un segundito para recargar ok punto está controlado por el momento la diferencia de lo que está haciendo el equipo mal El equipo contrario Es que se están quedando en el punto Para intentar matar campeando Y eso nunca funciona Lo que deben hacer Es capturar el punto y se salen Porque si se quedan en el punto Hacen lo que estamos haciendo nosotros Ese tipo está defecado por cierto Que es que nos estamos quedando fuera del punto Y tiramos una granada y ya está No hay preocupación Otra granada Otra granada acá chicos Que les parece Lo que les digo No tengo que esperar ni nada Simplemente tiro la granada Simplemente tiro la granada y pa'lante Y ya está Muerto Ahí está la doble Se quedan en el punto Son fáciles de matar De hecho puedo matarlos Hasta con el cuchillo Si me place Si me place Puedo matarlos Hasta con el cuchillo Sin problema alguno Y no me pueden No me pueden hacer Luego el ven Ahora Ahora cambiaron la estrategia Ahora van a campear un poquito Ahora sí que van a Ahora sí que perdieron Porque Madre mía ¿De dónde salió este men? Castoraron el punto Con todo y eso Nos están castorando el punto Mira ese sigue ahí FK Perfecto Ahí Hay que mantener el control del punto Estamos perdiendo demasiado rápido Y eso no es bueno Porque poco a poco Se nos están pegando En la partida Quedan 4 minutos Nada más de la partida Pero como quiera Me voy a quedar aquí En vez de ir Un poquito más ofensivo Voy a jugar un poquito Más defensivo Voy a intentar aguantar La zona enemiga A ver que tal Intentar aguantar un poquito Todo lo que son los enemigos Tengo gente Ese es un sniper Pero es bastante lento Como yo Ok Eso es lo que pasa Cuando vienes al punto A intentar matarnos Alguien más Sniper ahí vamos Ese tipo del sniper Es bastante bueno Pero yo creo que esto No es un mapa Para estar jugando Con el sniper Pero bueno Hay a la gente Que le gusta jugar Con armas extrañas Mira nos quitaron el punto Otra vez por favor Chicos ¿Aló? Esa es mi granada Casi Coño En serio En serio La escalera para la granada Uff Granada acá Ahí está ¿Dónde está ¿Dónde está el otro Main Campeando? Peligro Estamos en peligro Ahora mismo O capturamos el punto O nos vamos A ver feas De aquí Un rato Mierda Me la tenía bien Me encantan Esos kills De granada Random Sin apuntar Ni nada Eso es lo mejor Tenemos esto aquí Que rebote Lo que digo Siempre Si le escondes En el mismo sitio Todos los días Eh Subí de rango Ok Esto ya es peligroso Que usen Que usen Que usen Escopeta Es peligroso Porque nos pueden Nos puede salir El tiro para la culata Como se nos pongan A disparar Todo el tiempo Con escopeta Vamos a tener Un problema Lo bueno Del equipo contrario Es que están Casturando mucho El punto Y eso hace Que la partida Sea más pareja La doble kill Muy importante Muy bonita La doble kill Hace que sea Más Ímpico La doble kill Otra vez Buena esa Perfecto Seguimos teniendo El control Del punto Uff Que buena Esa partida Buen 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 Seguimos Por acá Mira que matanza Dios mío Esta es la foto Que quiero De Buen Que falso No Ok Ya nos despegamos Bastante Ya nos despegamos Bastante Del enemigo Así que Debería Ir mejor Tirarse Por ahí Vamos a montar Esta y la vamos A tirar por acá Ese crono Es bueno Sabe Sabe lo que quiere El problema Joven Es que nosotros También sabemos Lo que queremos Queremos matar Así que Estamos bien Troleros Bien Abusadores Uy Casi casi Eso era una quad kill Eso era una quad kill Ahí No pasa nada No pasa nada Una triple De respeto De respeto 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 Asistencia que cuente Como muerte Como quiera Así que Fue una quad kill Solo que sin costarla Creo que hay un enemigo Aquí No No hay enemigo Él no se da cuenta Que hay uno de nuestro equipo Ahí Esa granada Pasó muy por encima What Pensé que eso había muerto Hay que aprender A cuántas balas necesitas Para matar un enemigo Y pasar al próximo Para matarlo más rápido Vamos a ver Qué tal Yo creo que esta es una buena partida Chicos Yo no sé ustedes Pero Para mí Esto es un partidón Defensa del punto Quad kill Otra quad kill Y eso son 8 kills Nada más 82 15 What What Lol Lol Bueno chicos Espero que les haya gustado La partida Saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Chau Fica Seguiane ¡Suscríbete al canal!